Atención, por cada vídeo de esta serie que alcance las 100.000 reproducciones, sortearé una skin entre todos los suscriptores del canal. Si ves el vídeo hasta el final y le das likes, nos ayuda a todos a alcanzar el objetivo. Gracias. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Esta vez vamos a jugar con Jason Momoa. Bueno, con el señor Aquaman. Aquaman sin camiseta. El Aquaman de los tatus, el Aquaman que vuelve a las nenas locas. Por decir algo, el Aquaman Pecho Lobo. No, Pecho Lobo no, porque está todo depilado. El Aquaman Sex Symbol. No tiene nada que ver con el Aquaman de los temeos de cuando yo era pequeño, pero nada que ver. Este es el Aquaman Carl Drogo de Juego de Tronos. Vamos a ver, venga, va. Arena, emparejamiento. 1146 puntos para subir a división 7. ¿Lo haremos antes de que cambiemos de temporada? Puede ser. A la marcha que vamos, puede ser que sí. Ojo que últimamente le estoy dando al Fortnite bastante duro. Probando skins. Con la tontería, con la tontería. Metiéndonos en el top 25, en el top 15, top 25, top 15. Alguna en el top 5. De cada vez es más difícil. ¿Aquí qué hacemos? ¿Nos vamos hacia pantano o nos vamos hacia acumulaciones? Difícil decisión. Nos vamos a ir hacia acumulaciones. De hecho, no sé si me hace acumulaciones y luego hasta casita, en función de si se cierra o no. Se cierra allí la zona. Nos vamos a ir para acumulaciones. Ojo, mirar. Es que mirar que Aquaman. Mirar que Aquaman. Dice que sí. Dice que sí, hombre, sí. Está muy fuerte, amigo. ¿Y por qué me voy a ir ahí? Porque mi casa está muy cerca del castillo del autobús. Entonces seguro que va alguien hacia esa zona. Y no me interesa meterme en peleas tan pronto. Me interesa irme lejos. Me interesa tirar hacia acumulaciones, hacia la central nuclear de Springfield. Pillar loot, lo que pueda. No llevaremos sniper si no nos sale ningún cofre. No es como John Wick, que lo matas y te lo da. O el señor muerte, mejor dicho. Tengo la manía de llamarlo John Wick, porque antiguamente era el único John Wick que había en el juego. La única skin de John Wick. Lo que pasa es que Epic decidió luego crear la de John Wick de verdad y esa se quedó como señor muerte. Bueno, si va a salir ya. Si no sé por qué los apoyó, si va a salir ya. Ojo, Aquaman ahí surfeando en su tiburón. Es un tiburón robótico que no le pega mucho a Aquaman. Le pegaría más un tiburón de verdad. Un delfín. Un calamar gigante. ¿El calamar gigante? ¿Os imagináis a Aquaman encima de un calamar gigante? Sin camiseta. Con el calamar grasiento. Ya se me está yendo, se me está yendo. Borrar eso último que he dicho. Borrar eso último que he dicho. Lo que quería era subir aquí. Eso es un truque. Ojo, porque ha sacado... Ah, que tenemos cofre aquí arriba. Con el tridente de Neptuno, que lo vamos a coger. Hombre, por supuesto. Sabré yo eso. Vamos a empezar a organizarnos. Aquí no hay camión para ponernos a full. Así que vamos a empezar a tomar los minis. Ahora nos vamos a ir de aquí. por la puerta grande. Estamos en zona. ¿Os habéis dado cuenta lo que ha pasado? Vale. Aquí no tenemos nada. Solo tenemos munición. No pasa nada. La cogemos. Bien recibida es. Estamos en zona. Lo cual está súper bien. Táctica azul. Bueno. ¿Quién hay aquí? ¿Este mejora armas? Sí, sí que mejora, pero no tenemos suficiente. Lo siento. No quería molestarle. Señorita. Pero muchas gracias. No sabía ni que estaba ahí ese NPC. También es verdad que no suelo venir mucho por aquí. Vale. Vale. Bueno, tenemos un rifle, un fusil azul. Un rifle, digo yo. Esto ya estaba abierto porque ha entrado alguien. Y por eso no hay balas en ese fusil. Sí, ha entrado alguien porque están los cofres abiertos. Y de hecho, ahí hay construcciones. Pues no mola. Porque quedan 44 personas todavía. No mola nada. Vamos a ponernos aquí lo más full que podamos. Todo sea que nos lo crucemos. A la mijo. Que no me gustaría, la verdad. De hecho, ¿sabéis qué os digo? Que me piro vampiro. Me he quedado con las ganas de ir antes a aquella casa. Y creo que voy a hacerlo ahora. Vale. Me había aparecido un tiburón eso de ahí. No os lo perdáis. Podría haber cogido... Ojo. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? No sé ni cómo estoy construyendo, ¿eh? No sé ni cómo estoy construyendo. Me he ido. No me tenía que haber ido. Me tenía que haber escondido por ahí por la central. Ya es mala suerte que el autobús ha pasado súper lejos. Y que yo me haya ido hasta la central. Para hacer camino. Para irme lejos. Para que no me encontrara con nadie. Y esconderme. Pero también es verdad que aquí no hay muchos escondites. Y a ver el loot que lleva este. Para no coger ni siquiera ni potis, ni escudo, ni botiquín, ni nada. ¿Has cogido el rifle? Vale. Digo, se habrá equivocado. Ha cogido el rifle gris. El fusil gris. Bueno, pues nada. Hasta aquí hemos llegado, señoras y señores. Hemos perdido 30 puntos y no los hemos recuperado. Y eso no mola. Entonces, ¿a cuántos puntos nos hemos quedado en la liga? Subida en 1176. Bueno. Más se perdió en la guerra. Esa frase era de mi abuelo. Más se perdió en la guerra. Aquaman. Vamos a tacharte. Aquaman. Mal. Aquaman. Jason Momoa. Vamos a seleccionar ya la skin para el próximo vídeo. que va a ser Green Arrow. Me apetece jugar con Green Arrow. Con linterna. Linterna no. Linterna verde iba a decir. Con flecha verde. Green Arrow. Y aquí tenemos la mochila. Vale. Y a Green Arrow le vamos a dejar que vaya con el águila japo de la katana. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Por haber visto mi manqueada en el top 33. Es una de mis peores partidas. Muchísimas gracias a todos los que están dando el apoyo al canal. Apoyo a la serie. Espero que lleguemos muy pronto a esos 100.000 suscriptores. Para recibir el botón de plata para hacer un mega sorteo en el canal. Aparte de los sorteos que voy a hacer cada vez que un vídeo llegue a 100.000 reproducciones. Llegué cuando llegue. Lo sabéis todos. Estad pendientes. Seguidme en las redes porque será donde avise. Qué sorteos o cuántas skins se van a sortear esa semana. O cuántos vídeos han llegado a 100.000 reproducciones esa semana. Así que un saludo a todos. Muchísimas gracias. Espero que lleguemos muy pronto. Y empezar con los sorteos ya. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. Chao. 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 Gracias.